hola amigos qué tal te saluda jason galvez el pate chucho estoy acá en un restaurante llamado el desierto este es un lugar para que cualquiera pueda venir a disfrutar de platos exóticos como algunos que me van a servir dentro de un momento acá tenemos a raybone paint animator que ha pedido un ceviche de camarón así que aquí estamos con el ceviche de camarón acompañado de una un refresco de limonada con fresa artificial y acá geraldine le han servido lo que es una deliciosa sopa de gallina india pero lo curioso es que los ingredientes están por aparte y tiene queso crema aguacate y por supuesto las tortillas está un poco alta la la música pero no podemos hacer nada ahí mientras tanto la idea amigos de compartirles esto es que vienen hasta la loya así se llama hoy la lora a ver la lora que está ahí se llama loya mientras tanto yo he pedido lo que es un consomé de garrobo así que saludos a todos los carroberos que van a ver este vídeo estamos acá en el desierto un lugar que se especializa en carnes en carnes más que todo el peli way y también hacen la famosa carne de ternera así que geraldine ahorita se va a dedicar a probar esa sopa si se ve bastante concentrada verdad no vale más de cinco dólares guau guau está muy rica así que para aquellos que le gusta pasar la goma de la red de las vacaciones verdad una sopita no estamos borrachos nada 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 pero si venimos acá como familia verdad usted puede venir a este lugar si usted lo desea verdad puede venir o con sus amigos coméntenos quiénes de ustedes han venido a este lugar a echarse sus cervecitas sus cocteles de concha entre otras cosas mientras que el miau está por acá miren miren ahí está el gato nosotros mandamos acá de de pata chucho esperando ahí que que nos sirvan mi almuerzo ahí está la loya que quiere comer también que le pasó a la lora vaya a estar también ella come aquí así que saludos amigos espero que hayan tenido algunas vacaciones bien bien merecidas ahí bien disfrutadas mientras nosotros acá compartimos otros destinos turísticos como es el desierto este lugar queda ubicado al costado oriente de el redondel integración y miren acá está el plato mío es garrobo en consomé vamos a ver ahí está miren miren bueno a los de san miguel les va a apetecer mucho saludos a mister william leemos que va a ver este vídeo y la verdad lleva está acompañado de acá de cebolla con cilantro cebollita con chile cortida y aquí están las miren estas canciones me están corta las venas ustedes es para que las muchachas se pongan ahí con sus dos que tres verdad pero bien la idea es compartir esta este pequeño vídeo para todos amigos aunque no lo crean no se gasta ni 20 dólares en los tres con un presupuesto de menos de 20 dólares vamos a comer los tres comenten los si les parece caro o les parece barato así que con esas imágenes lo dejo y nos vemos en un nuevo destino siempre por tu canal el pata chucho chucho